Para nosotros, para el equipo de gobierno, es muy importante la palabra dada y generar confianza. Y normalmente cuando tenemos un compromiso, pues intentamos cumplirlo. Hoy os hemos citado para hablaros de Urbaser, ¿vale?, de en qué situación se encuentra y que, como bien sabéis, nos comprometimos a solucionar el tema y, bueno, pues estamos realmente felices de que el tema ya se haya solventado. Entre ayer y hoy se ha pagado todo el año 18 y todo el año 19 a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de Urbaser. Se dio la orden ayer jueves por la mañana y en estos días, a lo largo de este fin de semana, absolutamente todas las trabajadoras y todos los trabajadores de Urbaser habrán cobrado todo lo que se les debía del 18 y del 19. Queremos que entendáis que para nosotros fue una prioridad desde el principio, que las cosas no son tan rápidas o no han sido tan rápidas como nos hubiera gustado que fueran. Pero es verdad que las negociaciones, pues es lo que tienen, que son negociaciones y que cuesta mucho trabajo el llegar al final a acuerdos. Y lo hemos conseguido, era lo más importante. Quiero recordaros que la semana pasada en el Pleno se nos hizo una pregunta y nos comprometimos a que en la tercera o cuarta semana de febrero íbamos a poder dar noticias de cómo estaba esto resuelto y que esperábamos que fueran buenas. Bueno, pues yo creo que son las mejores. Es decir, que ya están cobrando o han cobrado todo lo que se les debía, lo que además era justo porque era lo que tenían firmado y lo que tenían acordado, pero que es un problema que nos encontramos del año 17, un problema bastante enquistado, un problema difícil de solucionar y que ha requerido muchísima mano izquierda porque es verdad que era muy fácil de solucionar a la brava, pero lo principal para nosotros desde el minuto uno es que todas estas personas cobraran lo que se les debía y a partir de ahí poder empezar a trabajar con la empresa el cómo solventar la situación. Os comunico que en el momento en el que tengamos constancia fehaciente de que se han satisfecho todas las cantidades, procederemos, este ayuntamiento procederá a la rescisión del contrato con la empresa Urbacer y desde ese momento, y como supongo que todo el mundo entenderá, ya llevamos tiempo, desde ese momento empezaremos una negociación con la Diputación Provincial para encomendarles el servicio de limpieza de esta ciudad. Nos hemos dado un plazo, un plazo prudente para llevar esta negociación, para poder llevarla a cabo, para dar seguridad a todos los trabajadores y sobre todo velar porque el servicio público se siga manteniendo con calidad, con eficiencia, que es lo que realmente perseguimos. Perseguimos que este servicio público, que es básico para la ciudad de Linares, un servicio del que estamos satisfechos porque creo que se está dando bien y como todo, por supuesto, es mejorable, pero creemos que tenemos un buen servicio, lo que queremos es mantener ese servicio con la calidad que ha tenido hasta ahora y si podemos mejorarla, pues muchísimo mejor. Queremos que los servicios públicos se mantengan y por eso hemos empezado esta negociación, si queréis llamarlo, con Diputación para intentar la encomienda de gestión de este servicio a la Diputación. Si no pudiera ser, porque a veces no todo es posible, pues empezaríamos con un proceso nuevo de licitación. Y eso es lo que quería comentaros, que creo que nos ha costado trabajo, pero que, bueno, que llevamos siete, ocho meses aquí, que ese problema que nos encontramos nos pareció que era prioritario, pero sobre todo porque afectaba a personas. Y aunque la gente pueda poner en duda lo que hacemos, hay algo que está clarísimo, es que por encima de todo para nosotros están las personas. Y sé que ha habido algunos que han intentado aprovechar este conflicto para, pero os digo lo que hemos dicho en otras ocasiones, que aunque nos pongan o nos intenten poner palos en las ruedas, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y que esto ya está solucionado, que creemos firmemente que hemos hecho o que se ha hecho un buen trabajo desde los empleados públicos de este ayuntamiento en todas las negociaciones que se han mantenido con la empresa, todo lo que este equipo de Gobierno ha intentado hacer y que, pues al final, ha llegado a buen puerto. Y que, bueno, pues que muchas gracias a vosotros también por vuestra paciencia, porque sé que nos habéis preguntado muchas veces ¿Cómo va el temor Urbaser? ¿Cómo va el temor Urbaser? Bueno, pues nosotros ahora sí podemos decir que estamos satisfechos, porque todas las trabajadoras, todos los trabajadores, van a recibir esos atrasos del 18 y del 19. Sabéis que los del 17 se solventaron hace un par de meses y que a partir de aquí empezamos una etapa nueva. No, no se ha acabado el contrato con Urbaser. He dicho que a partir de aquí, cuando tengamos constancia fehaciente de que sean satisfechos todos los pagos que hemos dicho, nos sentaremos con la empresa, intentaremos de la mejor manera posible hacer una rescisión de ese contrato. Encomiendan los otros servicios que tienen, las encomiendas que tienen el ayuntamiento, sabéis perfectamente que tenemos encomendado el servicio de recaudación, que lo lleva Diputación. Tenemos encomendado el servicio de recogida de basuras, que también lo daremos con Resurja. Pues lo que vamos a intentar es exactamente lo mismo, encomendarles el servicio. Ya hemos empezado a hablar con ellos y en las condiciones sean las mismas que tenemos encomendado otros servicios. Se produce una encomienda de servicio a la Diputación a través de sus empresas mixtas y, por supuesto, contra un precio. Eso está clarísimo, igual que hacemos con el resto de servicios. Pero, vuelvo a insistir, hemos empezado una negociación. Yo no daría ahora mismo el esto es seguro y se va a Diputación. Empezamos una negociación que creemos que será fructífera porque hemos encontrado un buen feeling con ellos, hemos encontrado las condiciones necesarias, pero no queremos asegurar nada porque no… Es decir, yo creo que habéis visto cómo trabajamos. Aseguramos cuando está hecho. Lo otro es simplemente deciros que vamos a empezar. En cuanto veamos que han cumplido la parte de los pagos a trabajadores y no se trata de cómo se lo toman, yo creo que en el fondo todos vamos a quedar satisfechos de esa negociación. La empresa Urbacer también. Las cantidades del año 18 y del año 19 son 367.000 euros por año. De hecho, ya estamos recibiendo comunicaciones de trabajadores de Urbacer indicándonos que han cobrado absolutamente todo lo que se les adeudaba, pero como bien ha dicho el señor alcalde, hasta que no tengamos oficialmente los documentos que acrediten esos pagos, pues no se iniciarán todas las negociaciones que acaba de indicar. Gracias. 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 Gracias.